En este vídeo vamos a aprender cómo se realiza el abono orgánico fermentado tipo bocachi. Las herramientas que se van a utilizar son regadera, plástico grande, pala y dos cubetas. Los ingredientes son 150 gramos de levadura, un costal de abono, uno de hojas secas y un kilo de cal. Un costal de tierra, medio costal de cisco de carbón y un litro y medio de melaza. Un kilogramo de ceniza de madera y un kilogramo de ceniza de hueso, puede ser hueso de pollo o cascarones. Primero deposita el pasto seco en el suelo. Enseguida deposita la tierra. Después deposita el abono. Deposita el cisco de carbón. Disuelve la melaza en 10 litros de agua. Después agrega la levadura y revuelve hasta que queden disueltos por completo. Coloca la cal en el montículo. Ahora deposita las cenizas de hueso y de madera. Llene la regadera con la solución preparada. Y después palea el montículo mientras se riega con la solución preparada. Esto es para tener una humedad uniforme. Repite el paleo y riega hasta alcanzar la humedad adecuada. La mezcla estará lista cuando se apriete con las manos. Se forme un terrón y se deshaga fácilmente. Amontona a una altura no mayor de 60 centímetros. Por último, cubre la mezcla con el plástico. Voltea la mezcla una vez al día durante 15 días. No es necesario volver a regar. Estará lista cuando la mezcla se sienta fresca al tacto.